Hola que tal soy Ibrahim y yo soy Agabel el día de hoy estamos acá para enseñarte a crear una página phpinfo.php y las ventajas que esta trae la función phpinfo imprime las informaciones que tiene tu servidor que tiene que ver con la librería de php que tú tienes actualmente te muestra la versión las extensiones los campos los valores que tiene esto te puede ayudar al momento de instalar alguna aplicación o resolver algún problema que pueda tener entonces comencemos a continuación mostramos la dificultad lo que se necesita y el tiempo promedio que tomaría realizar el trabajo no olvide que vas a necesitar además guardar el código y subirlo por medio de un programa de ftp o utilizar tu administrador de archivos en tu control panel lo primero que vamos a hacer es identificarnos en nuestro panel de control hay varias maneras de lograr esto podemos subir el archivo si ya lo hemos creado tenemos un editor de texto lo creamos con el código anteriormente mostrado y simplemente subimos el archivo la otra posibilidad es que podemos crearlo directamente en el control panel a través del administrador de archivos podemos escribir nuestro nombre php punto y crearlo y simplemente luego visitamos el código debe de tener este archivo para mostrar la información del servidor asegúrate de crearlo o subirlo dentro del index de tu dominio para que puedas visitarlo de manera fácil escribiendo tu dominio slash php info punto php una vez realizado estos pasos simplemente accede al archivo ahí podrás encontrar todas las informaciones de tu versión de php y confirmar de que no te falte nada esperamos que este tutorial le sea de gran utilidad